Música Muy buenas noches, que el Señor, que Dios les pueda bendecir la vida a cada uno de ustedes Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia, que Dios bendiga su hogar Y estamos otra vez con otra oportunidad maravillosa de parte de nuestro Señor Jesucristo Nos sentimos muy contentos, privilegiados de parte del Señor Jesucristo Primeramente le hacemos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ellos son los primeros que tienen que estar en todos nosotros Y es por eso que nosotros les decimos a ellos, bienvenido Padre, Hijo y Espíritu Santo Porque de solo ellos se merecen la gloria, la honra y el honor Aleluya Bendecimos su vida hoy, 14 de febrero año 2022 Ya son a lo que es a las 6.45 Bendito sea Jesús Es una bendición de poder estar hoy, en este día lunes, en este lugar Bendecimos sus vidas Y es una bendición Usted que va a estar pendiente en las transmisiones ahí Comenten, compartan Que será de mucha ayuda para su vida Y usted estará alcanzando también la bendición de nuestro Dios Mi nombre es Javier Sauceda Venimos de la comunidad de Palos de Agua De la iglesia Palabra Viviente Andal Pastor Oscar Rosales Saludamos a los hermanos que también Pues ellos también van a estar conectados Viendo lo que es la transmisión Y bendecimos también su vida Que usted también estará siendo parte de la transmisión Y los que no están Y los que van a ver la programación Bendecimos la vida de una manera muy especial Bendito sea Jesús Pues hoy tenemos a Tenemos un invitado hoy A mi hermano Ulisse Aranda Él estará compartiendo lo que es la palabra El consejo Y será de mucha bendición para usted Para su familia Bendito sea Jesús Vamos a A dejar a mi hermano Ulisse Aranda Que él se presente Y que nos diga de donde viene De su congregación Y que pueda saludar también A los hermanos Pastor Va a quedar mi hermano Ulisse Aranda Con cada uno de nosotros Gracias, gracias Dios les bendiga En esta hermosa noche Bendigo sus vidas Nombre por nombre Le damos primeramente la gloria A nuestro Dios Porque Dele es la gloria Y dele es la honra Y solo Dios permite estas cosas Bendigo la vida de mi hermano Javier Dios me le bendiga siervo Vengo de Tegucigalpa La gloria y la honra Sea para nuestro Dios Pertenezco a la iglesia MI Pentecostal Bendigo a los hermanos Allá de la iglesia MI Pentecostal Colonia Berlín Al pastor Andrés Rodríguez Y a mis demás hermanos Ahí Bueno ya pudieron Ya pudieron escuchar Pudieron ver Ya pudieron ver A lo que es a mi hermano Ulisse Ya escucharon de donde viene Él pues Él viene de No es largo del lugar De donde él viene Él viene de Tegucigalpa Pues bendecimos a los hermanos También de Tegucigalpa Que el señor pueda bendecir su vida Hermanos, amigos también Yo sé que este canal Va a llegar Este canal no tiene frontera Este canal Estamos para romper barreras Estamos romper Estamos para Estamos para muchas cosas Y estamos para ayudarle a usted Amigo Amiga Bendito sea Jesús Es una bendición De poder estar En lo que es en este lugar Vamos a leer Vamos a compartir Lo que es una palabra Una escritura muy poderosa Para su vida Y usted que está pendiente Ahí viéndonos Gloria a Dios También medite Medite lo que es la palabra Y medite lo que vamos a estar haciendo hoy Bendito sea Jesús Vamos a compartir Lo que es una poderosa lectura Para su vida Amigo Bendito sea Jesús O una persona que también O una persona que también Se haya apartado De los caminos del señor También Para eso estamos Para animarlo A usted también Aleluya Y lo vamos a hacer En el libro De De Lo vamos a hacer En el libro De Bendito sea el nombre Bendito sea el nombre de Dios Lo hacemos de esta manera Todos nosotros nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Más Jehová Que esta palabra Que esta lectura Sea para honra y gloria De nuestro Dios Siempre Siempre Invocamos Lo que es el nombre de Jehová Aleluya El nombre de nuestro Padre Porque Me siento muy agradecido Con Dios Porque He visto la gloria Y he visto el respaldo De mi Padre Celestial Aleluya Solo Dios sabe De donde me sacó Y de donde vengo también Y es por eso Que estoy muy agradecido Con el Todopoderoso Porque Soy una persona Agradecido con Dios Y que reconozco Que a donde yo estaba No tenía El valor Como hoy lo tengo Y eso Solo Dios Lo puede hacer Y a usted también Amigo Usted se siente Que no hay valor En su vida Usted se siente Que no hay puertas Abiertas Usted siente Que las puertas Se le cerraron Dios Quiere ayudar Su vida Así es Amén Vamos a orar Gloria a Dios Para que sea Dios Respaldando Su palabra Y que sea Dios Respaldando Nuestra vida Aleluya Padre que estás En los cielos En el nombre De su Amado Toma el control Jesucristo En el nombre De Jesús Espíritu Santo Guíame Ayúdame Deme sabiduría Entendimiento Y discernimiento Padre Que lo que hable Con mi boca Señor Que no sea Padre Que no sea Por mis propias Opiniones Sino que quiero Ser guiado Por el Espíritu Santo Padre Bendecimos Los hermanos Bendecimos Los amigos Los que van A estar viendo Señor Nuestras transmisiones Aquellas personas Que van A compartir El canal Bendito sea Jesucristo Padre Bendecimos Padre El canal Ministerio Jovenil Palabra Viviente Padre Ayúdanos Padre Padre Respalda Respalda Su siervo Respalda Mi vida Respalda Su palabra Padre Guarda Señor Guárdanos Padre Ten misericordia De los amigos Que todavía No han venido A su camino Muchas gracias Dios Todopoderoso Amén Gloria a Jesús Aleluya Usted que va a estar Pendiente En el canal Ministerio Jovenil Palabra Viviente Comparta Las transmisiones Comparta Lo que es el consejo De la palabra Estamos Estamos muy contentos Con Dios Y Usted que Va a estar ahí Pendiente En lo que es la transmisión Comparta la transmisión Comparta Siéntase Siéntase Parte Del Ministerio Canal Jovenil Palabra Viviente Siéntase privilegiado Siéntase Bendecido Por Dios Porque el consejo Está llegando Su vida Está llegando A su corazón La salvación Está llegando A su vida Y está llegando A su familia Y queremos más También Bendito sea Jesús Queremos más de Dios Porque nosotros También somos personas Necesitadas Necesitamos más de Dios No solo usted necesita Nosotros también Necesitamos Pero nosotros Ya tenemos un esfuerzo Ya nosotros Ya tenemos un inicio Lo que nos queda Solo es guardarnos Y cuidarnos Para Dios Y en esta noche Va a quedar Mi hermano Ulisse Aranda Compartiendo lo que es La palabra poderosa Gloria a Dios Gloria a Dios Le damos toda la gloria Y la honra A nuestro Dios Es un gran privilegio Realmente El estar acá Bendigo Este canal Bendigo a cada uno De mis hermanos Cada uno De estos siervos Dios es lindo Y maravilloso Ahora yo te digo A ti Mi amado hermano Mi amada hermana Tú que estás Al otro lado Y que vas a ver Este video En cualquier momento Dios hoy Trae algo especial Para nuestras vidas Y para tu vida Me encanta Me encanta El programa Me encanta El nombre del programa Que dice Jesucristo Yo soy el camino La verdad Y la vida Me encanta el tema Otro poquito hermano Bájame el otro poquito Bájame el otro poquito Me encanta el tema Porque Es que Mira No hay otro lugar No hay otro camino Sino el de Jesucristo Entonces Amado hermano O amado Varón Joven Yo te voy a decir una cosa Nuestro Señor Jesucristo No hace excepción De persona Nuestro Señor Él es maravilloso Y glorioso En Él está el poder En Él está la vida Hay poder en la sangre de Cristo Vamos a la palabra Vámonos al libro de De San Juan Vamos a compartir una palabra poderosa Donde Dios se va a glorificar en esta noche Donde Dios va a hablar a mi vida Donde Dios va a hablar A cada vida A tu vida Y a nuestras vidas Amén Aleluya Aleluya Gloria a Dios Vámonos a la palabra Libro de De San Juan 11 38 Donde dice la palabra El título dice Resurrección de Lázaro Oye bien Oye bien que lindo es Este título Resurrección de Lázaro Aleluya 11 17 11 38 11 38 Voy a Voy a Voy a hacer una corta oración Para que Empecemos en la palabra Padre te damos toda la gloria Señor y la honra En esta hora Padre en este momento Señor mío Gracias por la oportunidad Señor Que tú los das De estar aquí Señor en este lugar En esta plataforma Padre eterno Padre gracias Señor Por esta palabra Que tú traes Señor Una palabra fresca Una palabra Señor Que trae un rema fresco Padre A nuestras vidas Mi Dios Y a cada vida Señor Que va a ver esta transmisión Señor mío Que va a ver este programa Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor Que seas tú Señor Trayendo un avivamiento Un despertar Señor mío Que todo lo que esté muerto Señor Sea resucitado Padre En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Señor Toda la gloria Y la honra Sea para ti En esta noche Padre gracias Gloria a Dios Aleluya Hay poder en la sangre de Cristo Gloria a Dios Amén Vamos a Adentrar en la palabra Amén Mira que lindo esto Mi amado hermano Dice la palabra Jesús profundamente Conmovido Otra vez vino Al sepulcro Era una Era una cueva Y tenía dice Una piedra Puesta Encima Oye bien Que tremendo esto Jesús primeramente Antes de venir Ya había venido A este lugar A la cueva Donde Lázaro Estaba muerto Hay poder en la sangre De Cristo Mi amado hermano Y mira lo que sigue Diciendo aquí Dijo Jesús Quitada de la piedra Marta A la hermana Dice La hermana Del que había muerto Le dijo Señor Lleve ya Porque Es de cuatro Días Jesús le dijo No te he dicho Que si Creyeres Verás La gloria De Dios Oye bien Que lindo esto Oye bien Mi amado hermano Amén Para Dios No hay nada imposible Que puede haber imposible Para Dios Lázaro Marta y María Dice la palabra Que eran amigos De Jesús Que eran amigos Pero Lázaro Había adentrado Un proceso Donde él había muerto Jesús andaba En otro lugar De hecho A él le fueron a hablar Donde él andaba Y él se quedó Otros días Más allá Entonces Entonces de ahí Regresó otra vez Al lugar A la ciudad De Lázaro Donde ellos vivían Y mira que lindo Y dice Jesús Profundamente Conmovido Otra vez Vino Dice Al sepulcro Era Era una cueva Y Tenía Una piedra Puesta Encima Mira que poderoso Esto No es fácil No es fácil Para Para Marta Saber que Su hermano Había muerto Saber que Que era un hermano Querido Y él había muerto Pero lo lindo Y maravilloso Es Que había alguien Que se llamaba Jesús Aquel que para él No hay nada imposible Aquel que para él Es que Me encanta Lo que El tema Del programa Hermanos Dice Yo soy el camino Dice La verdad Y la vida Nadie viene Al padre Dice Si no es Por mí Aleluya Mira que lindo Yo te voy a decir Algo mi amado Es que cuando El enemigo Cree Que ya te tiene A ti Agarrado Atrapado Eso Gracias hermano Ahí está bien Gracias Que cuando el enemigo Cree que te tiene A ti ya Atrapado Que ya te tiene Encuevado Que él dice No a este Ya Ya murió Es más Ya lo encuevé Ya nadie Lo puede sacar Y tú puedes decir Ya no hay salvación Para mí Ya no puedo Ya no Tú puedes decir Yo ya me di Yo ya me di Por vencido Pero yo te digo esto En esta hora Jesús Hoy vino A este lugar Jesús está pasando Por este lugar Jesús va a pasar Hoy por tu vida Así como Jesús Vino Dice Al sepulcro Donde Lázaro Y me encanta Esa parte Donde le dice Marta Su hermana La hermana de Lázaro Le dice Pero señor Le dice Ya lleve Tiene cuatro días De muerto Ay 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 Mi amado hermano Para el señor No hay nada imposible Amén Así es Yo no sé Que esté pasando En tu vida Yo no sé Cuál sea el proceso Yo no sé Cuál es tu ciclo Donde Donde estás Y no puedes salir Yo no sé En qué pecado Has caído Yo no sé Cuál es tu desánimo Yo no sé Lo que se te ha levantado En contra En tu contra Pero lo que yo sé Mi amado hermano Que Jesús De Nazaret Está pasando Por este lugar Jesús De Nazaret Hoy sé Los ha aparecido Y ha venido Al lugar Preciso Y conciso Él llegó A la cueva De Lázaro Con propósito Aleluya Hay poder En la sangre De Cristo Amén Dios quiere hacer algo En tu vida Hoy Mi amado Dios quiere Levantarte Y tú me dirás Pero es que yo ya estoy Levantado Sí Tú puedes decir eso Pero Ay santo Yo te voy a decir una cosa Puedes estar levantado Pero de repente Estás vendado Hay vendas en tu vida Y ya vas a ver Para dónde vamos Vas a ver Para dónde vamos Mira qué bonito Dijo Dijo Jesús Quita de la piedra Marta La hermana Del que había muerto Oye bien La hermana Del que había muerto Del que había muerto Le dijo Señor Lleve ya O sea Ya lleve O sea Ya no hay solución O sea Ya no Es que ya no hay remedio Ya este murió Y ya lleve Ya no hay nada Que hacer Aleluya Gloria a Dios Pero yo te voy a decir algo Es que cuando Jesús Llega a un lugar Los paralíticos Se levantan Los ciegos ven Los leprosos Son sanados Aleluya Hay poder en la sangre de Jesús Mi hermano Amén Aleluya Así es Hay poder que fluye Gloria a Dios Hay un poder que está vigente Aleluya Amén Y dice Y sigue diciendo la palabra Dice Y lleve ya Dice Dice Llega Porque es de cuatro días Oye bien Le dice Marta Es de cuatro días Aleluya Para el Señor No importa De cuántos días Está el muerto Mi hermano Para el Señor No importa De cuántos años Es tu problema O cuántos años Tienes de estar orando Y no ves respuesta Para el Señor O sea No hay nada imposible Para el Para el Señor No importa Si has quedado solo Si estás enfermo O sea No es que importa Me refiero No importa Que tanto sea el problema Para el levantarte Para el traerte Para el restaurarte Para el darte vida Así como hizo Así como hizo Con este varón Y a su nombre Mi hermano Gloria a Jesús Ay gloria Amén En el que vive Y reina Por los siglos De los siglos Gloria a Dios Gloria a Dios Solo te digo Agárrate del Señor Todavía hay una oportunidad Para ti Hay una oportunidad De vida ¿Sabes? Así es Amén Y tú dirás En tus pensamientos Ay Y usted que sabe Mi problema Yo no lo sé Mi amado Pero Cristo Si lo sabe Mira que lindo esto El que llegó Ahí a la tumba Al sepulcro Él sabía Lo que iba a hacer Aunque sus hermanas Estaban llorando Sus amigos Pero él sabía Que él iba a manifestar La gloria Ahí Así como Dios La va a manifestar En ti Todo depende de ti Que tú vengas Y agarres la palabra Porque la palabra Hay que tomarla Hay que agarrarla Para traerla A la existencia Y a su nombre Gloria Aleluya Hay poder en la sangre De Jesús Amén Así es Gloria a Dios Gloria a Cristo Mira que lindo Y sigue diciendo La palabra aquí En versículo 40 Del capítulo 11 Dice Jesús le dijo Dice Mira que lindo esto Mira Jesús le dijo No te he dicho Aleluya No te he dicho Que si creyeras Oye bien esto Que si creyeras Verás la gloria De Dios Ay santo Oye lo que dice Esta palabra No te he dicho No te he dicho Le dijo a Marta Que si tú creyeras Verás la gloria de Dios O sea Que acontece ahí Que ya Jesús Ya le había dicho A esta mujer Amén O sea Ya le había hablado De la fe Mira que lindo Ya le había hablado De la fe Así es Amén Y a su nombre Y a su nombre El poder en la sangre De Jesús Mi amado Mira que lindo Que si creyeras Dice Verás la gloria De Dios Tú tienes que agarrarte De esa gloria En esta noche Tú tienes que agarrarte De esa gloria Agarrarte de ella Así como la mujer La del flujo de sangre Vino Y se agarró De su manto Y ella dijo Si tan solo Tocar ese borde De ese manto Yo sé que seré sana Yo sé que algo Va a acontecer en mi vida Yo sé que voy a ver Mi milagro Porque esta mujer Creyó Entonces ¿Quién anda buscando Dios? Gente que crea Gente que crea Aún cuando están muertos Muertos espiritualmente Muertos naturalmente Muertos En todas las áreas De sus vidas Porque a veces Podemos decir No yo estoy fortalecido No yo estoy aquí Yo estoy acá Yo estoy Que fuerte O esto o lo otro Y a veces Hay áreas De nuestras vidas Que están muertas Como otros Que pueden estar caídos Y pueden decir Es que no me puedo levantar Es que yo Vengo y me reconcilio Y vuelvo a caer Vengo y me reconcilio Y vuelvo a fallar Esta es tu noche Este es tu momento Esta es tu hora Así es Aleluya Para que tú vengas Gloria a Jesús Tomes la palabra Agarres Corras Y digas Yo voy Yo voy a creer en ti Señor Porque mira Lázaro Estaba ahí en la tumba Ya vas a ver Lo que Dios hace Hay poder en la sangre de Cristo Amén Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Hay poder En ti mi Dios Gracias Alabamos tu nombre Señor Mira que lindo esto Entonces Aleluya Entonces Aleluya Entonces quitaron Dice La piedra De donde Había sido puesta Oye bien Que lindo esto Entonces quitaron La piedra De donde había sido puesta Mira que lindo esto Amén Y el muerto Dice Perdón El muerto dice Aleluya Hay poder en la sangre de Jesús Gloria a Dios Entonces quitaron la piedra De donde Había sido Puesto De donde había sido puesta Si Puesto El muerto dice Y Jesús Alzando Alzando los ojos A lo alto Dijo Padre gracias Te doy Porque Por haberme oído Oye bien que lindo esto Gloria a Dios Señor Amén Esta es una palabra poderosa Así es Mira que lindo esto Antes del Señor De venir al sepulcro Ya Dios Había creído en su padre Ya Dios Le había orado a su padre Que si él llegaba a ese lugar Dios iba a glorificar Dios iba a honrar a Jesús ¿Ves? Es que cuando Dios llega a un lugar Cuando Cristo llega a un lugar Es porque él viene con propósito O cuando Cristo envía a sus siervos a un lugar Es porque Dios los envía con un propósito Los envía con cobertura No hablar palabra de hombre Sino hablar palabra de Dios Aleluya Gloria a Dios Hay poder en la sangre de Cristo Amén Dice Yo sabía Dice Que siempre me oyes Oye bien que lindo esto Pero lo Pero lo dije A causa de la multitud Que estaba Dice Alrededor Para que creyeran Dice Que tú me Has enviado Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Jesús Dice Y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro Mira que lindo esto Escucha esto Aleluya Es que esta palabra la estoy disfrutando Mi amado Mira que bello Dice Habiendo dicho esto Dice Clamó a gran voz Lázaro Ven fuera Oye bien que lindo esto Dice Habiendo dicho esto Dice Clamó Dice A gran voz Lázaro Ven fuera A donde estaba el muerto Estaba dentro del sepulcro Estaba allá Oye bien esto Mi amado hermano Un muerto de cuatro días Amén Un muerto que Dice Marta Dice Pero Señor dice No Es que no podemos quitar la piedra Porque es que ya llene Si quitamos la piedra No vamos a aguantar El tufo Pero es que el Señor Eso es lo que le encanta El Señor es ahí Donde Él se quiere glorificar En nuestras vidas Amén Es ahí Cuando ya la persona Ya no hay remedio Él dice Ya no tengo remedio Gloria a Dios Amén Donde Él dice Es que ya no puedo Es ahí Gracias Donde Él se quiere glorificar Gloria Y le dice el Señor Lázaro Ven fuera Ven fuera Aleluya Amén Hay poder en la sangre de Jesús Gloria a Jesús Amén Oye bien esto Y el que había Dice muerto Salió Dice Oye bien esto Atado Las manos Y los pies Con gran Dice Con gran Dice Con vendas Y el rostro Dice Aleluya Y el rostro Envuelto En un sudario Mira que lindo esto Y Jesús le dijo Y Jesús Y Jesús dijo Dejadle Desatadle Y dejarle ir Aleluya Hay poder en la sangre de Jesús Mi amado hermano Tú vas a revivir Yo te digo esto En esta hermosa noche En este hermoso momento En esta hermosa hora Tú hoy Vas a salir De la tumba Tú hoy Vas a salir De ese lugar Es que no importa Cómo estés No importa Si estás todo atado Así como estaba Lázaro Pero el que llegó afuera Del sepulcro Es Jesucristo De Nazaret Ay santo Oye bien Cómo dice Cómo dice El programa El título del programa Así es verdad Jesús es el camino Jesús es el camino Dice la verdad y la vida Entonces ¿Quién llegó? Jesucristo Amén El camino La verdad Y la vida Solo en él hay vida Entonces Ese mismo Jesús Es el que le habló a Lázaro Y le dijo Lázaro Ven fuera Ven fuera Sal de ahí ¿Qué crees tú Que aconteció? Dice la palabra Que Lázaro Salió Se puso en pie Y salió ¿Cómo salió? Salió atado De pies y manos Y mira Qué lindo el Señor Salió afuera Y qué dijo el Señor Desatadle Y dejarlo ir Porque él ahora vive Ahora es libre Entonces Eso quiere hacer el Señor En tu vida No sé mi hermano Mi hermana Tú que vas a ver Este programa Tú que lo estás viendo No sé Hace cuánto tiempo Tú estás atado Hace cuánto tiempo Tú estás estancado Estancado en tu contorno Que no puedes avanzar Estancado que no puedes caminar ¿Sabes? Hay un montón de ataduras No solo vendado Así como estaba Lázaro Hay un montón de ataduras En nuestras vidas Que de repente No los dejan avanzar Pero yo te digo En esta hora En esta noche En este momento O en este tiempo Yo te digo Jesús de Nazaret Ha llegado a este lugar Y él quiere hacer cosas grandes En tu vida Él quiere sacarte De todo estancamiento Él ha venido a libertarte Él ha venido a sacarte De esa tumba Así que yo te digo En esta hora Tú tienes que salir De esa tumba Tú tienes que levantarte En el nombre poderoso De Jesús Padre que seas tú Glorificándote Señor En cada vida En esta hora Mi Dios Que seas tú Glorificándote Que seas tú Abriendo el entendimiento Padre Que seas tú Señor mío Trayendo aquel Señor Que está Dentro de esa tumba Dentro Muerto ahí Espiritualmente Muerto Que no puede avanzar Amén Porque el mismo Que levantó a Lázaro Es el que te quiere dar vida Así es Es el que te quiere desatar Porque para él No hay nada imposible Y me encanta esa parte Oye bien esto Me encanta esa parte Que a Dios siempre le gustan Los testigos A él siempre le gusta Que haya gente Que hagan varios ¿Sabes por qué? Porque a él le gusta glorificarse ¿Sí me entiendes? Aquel que te ha visto A ti Caído Que te ha visto desanimado Que te ha visto Diferente Que ahora no te quieres Congregar Que hace días Te has separado de Dios Que estás en pecado O estás haciendo cosas Que van en contra De la voluntad de Dios Ay santo Mira esto que poderoso Aquel que te ha estado señalando Va a ver tu victoria Amén Va a ver tu bendición Pero para eso Tienes que correr Para eso tienes que Escuchar la voz de Dios Y salir de donde estás Si tú estás atado Tienes que levantarte Tienes que escuchar La voz de Dios Tienes que escuchar La voz de Cristo Porque no importa Cómo estés atado Él te va a sacar Amén Él te va a sacar De la tumba Él te va a sacar Del sepulcro Así es Así que levántate Sal fuera de ahí Gloria a Dios Este no es tiempo De estar durmiendo Este no es tiempo De estar cómodo Este no es tiempo De estar apañando el pecado Este no es tiempo De estar conformista De estar diciendo No, es que así estoy bien Es que así estoy bien No, no Que el Señor reprenda al diablo Mi hermano Tú tienes que levantarte Porque tú necesitas ser desatado Esas vendas Que hay en tus pies Que hay en tu cuerpo Que hay en tu rostro Tienen que ser quitadas Aleluya Amén En esta noche Tienen que ser quitadas En esta hora En este tiempo Así es Si me entiendes Ay, santo Gloria a Cristo Porque oye bien esto Porque si Lázaro El Señor vino y lo sacó Ay, Padre Gracias Gracias Espíritu Santo Si lo sacó de ese lugar De ese sepulcro De esa cueva De ese lugar donde estaba puesto Amén Así es Amén Oye bien De cuatro días Bendito sea Dios No de una hora Gloria a Jesús No de cinco minutos Gracias Padre No hay nada Amén Así es Yo no conozco Yo no conozco Tu estancamiento Gloria a Jesús Amén Yo no conozco Tus luchas Yo no conozco Como el diablo Te tiene vendado Amén Como llegaste Al sepulcro Yo no te conozco Pero Mi Padre Te conoce Amén Así es Él te conoce Él te va a sacar Él te va a sacar Ay, Santo Amén Porque mi Padre Al Cristo que yo amo Al Cristo que yo alabo Al Cristo que le doy La gloria y la honra Él no va a dejar Avergonzado A sus hijos Así es Él no va a dejar Avergonzado Aquel que un día Llamó Aquel que un día Lo trajo A sus pies Y que por una razón O otra razón Se tuvo que ir Otra vez al mundo Se tuvo que ir Otra vez atrás Él quiere traerlo Otra vez Y Él va a cumplir El propósito Así como Él va a cumplir El propósito En tu vida Yo te digo En esta noche En este momento En esta hora Amén Yo te digo Aleluya Hoy es tu día Donde tú vas a salir De esa cueva Ay, Santo Donde tú vas a empezar A caminar Donde tú vas a empezar A levantarte En el nombre de Jesús De Nazaret Padre, en el nombre de Jesús Yo declaro una palabra Sobre tu vida Abba, anda Sata, rabba, calla Yo declaro una palabra De resurrección Yo declaro una palabra De vida eterna Sobre tu vida En el nombre de Jesús Porque Jesús es el camino La verdad y la vida Ojos Él es el único Él es el único No hay otro Aquí no hay otro Así que yo te digo Corre 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 Porque tú no Tú no has Ay, Santo Sabes Tú eres llamado Con propósito Tú no has sido llamado Para estar encuevado O estar muerto Para decir Para decir es que ya no hay solución Para decir es que ya no puedo perdonar Sabes Tú que de repente Tienes algo Algo Odio Rencor Contra alguien Tú no has sido llamado Para estar en ese odio Para estar en ese estancamiento Para estar odiando O para estarte conjugando Con el pecado No mi hermano Tú has sido llamado Para darle gloria Y honra a Dios Pero con manos santas Con un corazón puro Si me entiendes ¿Sabe por qué? Porque Dios viene A gente que esté dispuesta A gente que esté dispuesta A salir de la tumba A gente que esté dispuesta A salir Ay, Santo Mira que lindo esto A gente que esté dispuesta A salir cuando Él suelte la palabra Cuando Él diga Lázaro, sal fuera Él viene a gente así Que aún para aquellos Que están al lado O están al otro lado Y dicen No, es que ese ya morir Es que ese ya no tiene solución Es que ese ya llede Es que ese apesta Dios no está viendo eso Cristo no está viendo eso Mi amado Cristo ha venido por ti Así como ha venido por nosotros Como ha venido por mí Él ha venido por ti A levantarte A restaurarte A darte vida Así que Levántate en esta hora Yo te digo Levántate Y a su nombre Gloria, amén Hay poder en la sangre Cristo Amén Mira que bonito Como dice El tema de esta palabra Dice Dice Aleluya Salió Hoy sales Dice Dice Hoy sales Del sepulcro Aleluya Aleluya Del sepulcro Dice Si Lázaro salió Tú sales Tú sales Oye bien Hoy sales del sepulcro Si Lázaro salió ¿Por qué tú no vas a salir? Dice Dice ¿Por qué tú no? El mismo Jesús Que levantó a Lázaro Es el que está contigo El mismo Jesús Que levantó a Lázaro De cuatro días Es el que se quiere Glorificar en ti Es el que te quiere Restaurar Es el que quiere Cambiar tu vida Es el que quiere Venir y levantarte Y echarte a andar Cumplir el propósito En tu vida Así que yo te animo Yo te digo En el nombre De Jesús De Nazaret Levántate No puedes estar cuestionando No puedes estar diciendo Mira El estar muerto Como Lázaro De repente Tú puedes estar En una situación Donde tú puedes decir Aleluya Amén Tengo tiempos De estar orando Tengo tiempos De estar clamando No veo respuesta Tengo cuatro años De estar en proceso En finanzas Tengo cinco años De estar pidiendo Por este proyecto De estar En proceso Tengo tanto tiempo De esto De lo otro Hay tantas cosas Que pueden estar pasando En tu vida Pero yo te digo Este es el tiempo Donde Dios Él viene Y te dice Sal fuera Sal fuera ¿Por qué? Quien llegó aquí Fue el camino La verdad Y la vida Si me entiendes Hice Es el que quiere Quitar tus vendas Las vendas De los pies Que no te dejan avanzar Las vendas De las manos Que no te dejan Levantar tus manos Y darle gloria Y honra a Dios La venda De los ojos De la mente Que de repente No te dejan Ver más allá Que no te dejan Creer en Dios Mira Dios es tan lindo Y maravilloso Amén Hermano Gloria a Dios Dios es tan bello Así es Amén Para siempre Tan poderoso Que No importa Que tantas vendas Tengas Si has perdido La fe Si dices No ya no hay solución Yo mejor me voy A regresar al mundo No no Cuidadito Ni pienses esto Que esos pensamientos Son del diablo Y que el Señor Reprenda al diablo Si me entiendes Gloria a Dios Tú tienes que seguir avanzando Tú tienes que levantarte Y salir fuera del sepulcro Porque afuera Ay santo Mira que lindo esto Escucha esto Porque afuera del sepulcro Es donde están Los que Jesús Les va a decir Quitadle la venda Dejadlo ir Porque él necesita Irse a alimentar Él necesita Irse a bañar Él necesita A ser lleno de vida Así que yo te digo Gloria a Jesús Corre Corre Levántate Gloria a Jesús Amén Dios tiene cosas grandes Para ti Amén Como yo te decía No importa Cuanto tiempo Has estado orando Cuanto tiempo Has estado clamando No importa Si has estado En un proceso De finanzas De varios años Has sido humillado Has sido golpeado Has sido despreciado No importa si Si de repente Te han dejado Tu familia Si tu esposo Tú que eres mujer Si tu esposo Te ha abandonado Si tu esposa Varón Te ha abandonado O han pasado Cosas tremendas En tu vida Para Dios No hay nada imposible Solamente sal fuera De ese sepulcro De esa tumba Porque Dios Se quiere glorificar Hoy en tu vida Levántate Amén Así es Gloria a Dios Bendito sea Dios Sí Aleluya Gloria a Jesús Puede dejar a mi hermano Que añada algunas palabras Bendito sea Jesús Gloria a Dios ¿Cuál es la peña Que lo detiene A usted? Aleluya ¿Cuál es esa piedra? ¿Cuál es la excusa? Así es ¿Qué es lo que le estorba? Aleluya ¿Cuál es su estorbo? Aleluya ¿Cuál es el trompiezo Que usted no puede? Aleluya ¿Qué tanto peso Tiene esa piedra Que no puede levantarla? Aleluya Pero hoy en esta noche Así es Le recomiendo a mi amigo Le recomiendo Mi abogado Le recomiendo El que me sacó a mí Aleluya Le recomiendo El que sacó A mi hermano Ulises Así es Amén Le recomiendo El Todopoderoso Así es Le recomiendo A Cristo Así es Se lo recomiendo Y se lo aseguro Al 100% Él es seguro Para ayudar Amén Así es Él es el único El que puede ayudarlo Y sacarlo de ahí De donde está usted Gloria a Dios De donde usted está ¿Cuál es su problema? Así es ¿Cuál es el desierto Que está pasando Y usted cree Que está solo Y usted siente De que Jesús No puede sacarlo De ahí? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es el miedo? Venga Cristo Amigo Amiga Venga Cristo Así es Se lo estamos pidiendo En el nombre de Jesús Amén Así es Venga Venga a los pies Espere lo que usted Siéntase privilegiado Siéntase Siéntase parte Del canal Bendito sea Jesús Hoy hay tantos medios Para ni aquel día Que usted no pueda decir Para que no vaya A poner excusa Así es No se vaya No se vaya No se vaya a atrever No vaya a tener valor De poner excusa Ni aquel tiempo Cuando Jesús Venga Amén No vaya a poner excusa Porque sus excusas No las van a escuchar Así es Hoy es el momento Así es Amén Bendito sea Jesús Hay poder en esa sangre Levántese ahí Donde está usted Así es Amén Sea valiente Aleluya Venga Cristo Este día Aleluya Día 14 Y mire Y ustedes bien saben Amigo Hermano Que hoy Como le han puesto Este día El día El amor Y la amistad Hay quienes Que se afanan Ahí Al día El amor Y la amistad Y empiezan Sabe Cual es El verdadero amor Y el verdadero amigo Así es Se llama Jesús Así es Amén Nosotros no estamos No estamos Esperando El día El amor Y la amistad Nosotros tenemos A Cristo Nosotros tenemos El amor De Jesús Y tenemos Y tenemos A Cristo Como Único Salvador Que Él es amigo Él es amor Él es mi amigo Fiel Aleluya Él no me falla Así es Yo le confieso Mis errores Si yo le confieso Mis problemas Él no Él Él no va a andar Ahí Contándoselo al otro Y usted pues Lo va a tomar en broma Se va a reír Por lo que yo estoy Por lo que yo estoy pasando Él no Él más bien Me ayuda Amén Y es por eso Que se lo garantizo A usted Pues quiero dejar Tenemos también A nuestra hermana Nelsia Maya También Es una bendición Poder tener una joven Queremos hacer pasar A mi hermana Nelsia Por acá Para que nos dé Ahí Gloria a Dios Lo que es Que nos venga A saludar Hermana Venga por acá Hermana Paz adelante Le vamos a dar El privilegio Que pueda Bendecir Que pueda Que pueda Gloria a Dios Que le pueda Dar lectura Hermana Y pues Y que pueda Bendecir la vida Hermana De las personas Que van De lo que están Comentando Por mientras Primero Démele Démele O después Hermano Bendito sea Jesús Bueno Vamos a dejar A mi hermana Y después Vamos a dejar Por mientras Usted que Usted que Está viendo En la programación Comente ahí Comente No tenga pena No tenga miedo Nosotros estamos Para ayudarle Su vida Y vamos a dejar A mi hermana Nelsia Maya Es una bendición Tener a una joven Que la hemos tenido Por varias ocasiones Gloria a Dios Y pues Hoy pues Hoy se los atrevió De tener la oportunidad Y gracias a Dios Porque solo Dios Él que hace las cosas Y así pues Ella tiene Unas alabanzas Preciosas Que ella quiere Cantarle para usted Bendito sea Jesús Pues Tenemos Ahí está La hermana Ahí pues Aleluya Gloria a Dios Hermanos Que en esta noche El Señor Les bendiga Vamos a dedicar Una alabanza Al Señor Así quiero que Le ponga mucha atención A la letra De esta alabanza Y se trata Y se trata Se llama la alabanza El ángel De Jehová Que Que es muy hermosa Dice que el ángel De Jehová Va alrededor De nosotros Así no te entender Aleluya Gloria a Dios Gloria sea Nuestro Rey Aleluya Gloria sea El ángel De Jehová Va Delante De mí Sus manos Guardarán Mi pie De tropezar Porque Mi caminar Por este Mundo En algo Puedo Tropezar El ángel De Jehová Va Delante De mí Sus manos Guardarán Mi pie De tropezar Porque Mi caminar Por este Mundo En algo En algo Puedo Tropezar Aleluya Bendito sea el Señor Glorificado seas Mi Rey Mira qué bonito Es caminar Bajo la sombra De Jehová Mira qué bonito Es caminar Bajo la sombra De Jehová Aleluya Aleluya Bendito seas Glorificado seas Júdico y gloria El ángel De Jehová Va Delante De mí Sus manos Guardarán Mi pie De tropezar Porque Mi caminar Por este Mundo En algo Puedo Tropezar Mira qué bonito Es caminar Bajo la sombra De Jehová Mira qué bonito Es caminar Bajo la sombra De Jehová Mira qué bonito Es caminar Bajo la sombra De Jehová Mira qué bonito Es caminar Bajo la sombra De Jehová Mira qué bonito Es caminar Bajo la sombra De Jehová Aleluya Bendito y querido Amigado sea Rey de Reyes Y Señor De Señores Aleluya Que esta alabanza Sea para honra Y gloria del Señor Así voy a quedar Con otra alabanza Que es El Salmo 23 Que ya es muy conocido Y así La honra Y la gloria Sea para nuestro Señor Aleluya 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 El Señor es mi pastor Y nada puede faltar En lugares delicados Sé que puede guiarme Por sendas de paz Tanto aguas de reposo Siempre me pastorearán Confortará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Y aunque anden valles De sombra De sombra y de muerte No temeré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré Te cantaré El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Tanto aguas de reposo Tanto aguas de reposo Siempre me pastorearán Confortarán Confortarán Confortará mi alma Confortará mi alma Y me guiará por sendas De justicia Y me guiará por sendas 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 Los días de mi vida Y en tu casa Moraré por largos días Y aunque anden valles De sombra y de muerte No temeré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Que esta alabanza sea para honra y gloria del Señor Y así Aleluya El Señor les bendiga a cada uno de los que nos estuvieron viendo Que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno de los que nos estuvieron viendo Y así Les pedimos oraciones por este canal Que sea el Señor El Señor Jesucristo guiándonos a cada uno Y así a ti joven y a jovencita que nos está viendo Así también Ancianos y ancianas Les pedimos nuestras oraciones Les pedimos que oren por nosotros Porque Hay que orar unos con otros El Señor Jesucristo con cada uno Si así mi hermano queda con cada uno de nosotros Agradecemos la vida de mi hermana Nelsia Maya Tenemos por acá también Ledis Martínez Bendiciones hermana Nelsia Bendiciones a la hermana Ledis Martínez Que también está Ella es lo que está pendiente en las transmisiones Bendecimos también A Yamilet García de Abelar Es una bendición de poderles saludar Y dice Marlen Aguilar César Amaya Bendecimos la vida de César Amaya Y bendecimos también de Marlen Aguilar La vida de nuestra Nuestra hermana Elena Lagos Es una bendición Es una bendición que pueda bendecir Hermano Ulises Tenemos bastantes personas Que nos están comentando Y es una bendición De poderlos saludar hermano Así es Les estamos saludando Desde la comunidad de Cholomeña Zabacolón Y lo dice por acá Miriam Aguilar también Que Dios siga bendiciendo su vida Hermanos sigan adelante Con la ayuda de Dios Marlen Aguilar Muchas gracias Es una bendición Yo estoy clamando Por una salvación De mi esposo Bendito sea Jesús Pues ahí están los números Pues Ya hemos dado los números Por varias ocasiones Ahí están los números De teléfono Y pues usted Suscríbase ahí A lo que es En la página de Facebook Ahí va a estar Nuestro número de teléfono Que estamos también Están abiertos Para que usted pueda pedir Sus oraciones Gloria a Dios Que bonito es el Señor Pues Seguimos Bendecimos también La vida de Osmani Castro Bendecimos la vida Hermano Osmani Castro Que él está pues En la comunidad De Palos de Agua También Es una bendición La vida De mi hermano Walter Bendito sea Jesús Gloria a Jesús Es una bendición Hermano Gloria a Dios Que son Bendito sea Jesús Bueno hasta ahí Ya mi hermana Ya compartió Lo que es unos comentarios Y yo pues Pude comentar Los otros ¿Verdad? Verdad Y es una bendición De parte del Señor Jesucristo De poderles Bendecir lo que es En esta noche Gloria a Dios Usted que Está viendo el programa Usted que se siente Motivado Se siente bendecido Si usted siente Que el canal Es de bendición Para su vida Si usted siente Que el canal Le ayuda a su vida Le da ánimo Le da fuerza Siéntase privilegiado Porque no somos nosotros Sino que es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que nos da la fuerza El que nos guía Y el que nos ayuda también Para poderlo animar a usted Vamos a Vamos a ir continuando Más a lo que es Vamos a dejar Bendecimos también La vida de Nancy Sauceda Ella está En Tegucigalpa Desde la Desde la Desde la Colonia Nueva Capital Sector 5 O 3 Bendito sea Jesús Pero ella está En Tegucigalpa Bendito sea Jesús Desde aquí Desde Colón Sabá Sabá Colón Cholomeña Le decimos A nuestra Amiga Prima también Que somos familia Pero ella me dice Primo yo no me pierdo Tus programaciones Entonces ella está Cumpliendo años Y que Dios pueda bendecir La vida de Nuestra Prima Nancy Sauceda Bendecimos también De la vida de Cleo Sauceda Que también lo está viendo Desde Barcelona España Oiga bien Hasta donde está llegando El canal Hasta donde está llegando La programación Desde Desde Barcelona España Bendecimos también La vida de nuestra Nuestra hermana Gracias hermana Digna Guzmán Muchas gracias Por esa bendición Que usted pues Pude enviar Hermana Pues ya El hermano Pues ya lo tiene en mano Es una bendición Y vamos a estar orando Por usted Hermana Digna Guzmán Le deseamos bendiciones Hasta allá del lugar De Zamora Colón Oiga hermano Hasta donde La gente Nos están viendo Bendecimos también La vida de José Cardosa De Dallas Texas Los Estados Unidos Miren hermano Hasta donde está llegando El canal Gloria a Dios Hasta donde estamos llegando Es una bendición Es una bendición Una bendición Bendecimos también La vida de Víctor Cardosa Bendecimos también La vida de Fernando Cardosa Ellos están en los Estados Unidos Y ellos no se pierden Tal vez ellos no pueden Estar viendo ahorita La transmisión Pero después quedan Viendo la repetición Así es amén Y a usted que no Los está viendo ahorita Pero los que Los va a seguir viendo Les decimos Muchas bendiciones En su vida Así es Vamos a dejar A lo que es A mi hermano Ulises Aranda Para que él pues Nos ayude Y que él sea Que ore por Por los proyectos Hermano Ulises Tenemos varios proyectos Hermano Ulises Como usted puede ver Pues que Estamos necesitando Y necesitamos De que Dios Ponga más bendiciones A nuestra vida Para que Dios Nos siga dando Esa fortaleza Porque Yo me siento Motivado Pero me siento Siento que Necesito más de Dios Necesito más fortaleza Necesito de que Dios Tome el control Más todavía En mi vida Es una bendición Pues vamos a estar Los que Vamos a dejar A mi hermano Ulises Aranda Para que él pueda Orar por los proyectos Que tenemos Y por la vida De cada uno De mis hermanos Que están también Atrás de las cámaras ¿Verdad? Bendecimos la vida De hermano Isaía Maya La vida de Walter Chacón Bendecimos la vida De Adolfo Escobar Bendecimos la vida Bueno ya ustedes Ya pudieron ver A mi hermana Nelsia Maya Verdad que también Pues ella también Es parte Porque ella tiene Seguidores Por acá Los también Estaban diciendo Bendiciones Hermana Nelsia Maya Oiga bien Por acá dicen Mire tiene seguidores Ya hermana Bendito sea Jesús No quiero dejar Sin saludar A nuestro hermano Mario Armijo Que también Pues se unió Aleluya A nuestra hermana Yamilet Escobar De Caballero Aleluya Vive el Santo De Israel Dice nuestra hermana Yamilet Escobar De Caballero Bendecimos la vida También a nuestro hermano Mario Armijo Que es el que nos anda En lo que es En su automóvil Bendecimos su vida De una manera Muy poderosa Bendito sea Jesús Vamos Ya para finalizar Les queremos decir La paz de Cristo En su vida En su corazón En sus hogares Compartan las transmisiones Compartan el consejo Sea parte Sea parte Del ministerio Canal Ministerio Juvenil Palabra Viviente Usted que lo ve Usted que lo comparte Estará alcanzando La bendición Amén Así es Compártanlo A los amigos Compártan Aún hasta Si tiene enemigo Compártanlo Porque la palabra Es para todos Amén Porque nosotros Tenemos que Amarlos unos a otros Tenemos que amar A vuestros enemigos Amén Si usted nos pide oración Nosotros oramos Por usted Bendito sea Jesús Hermano Pues Bendecimos Lo que es En su vida Gracias a Dios Porque Dios Nos ha dado Una nueva oportunidad En lo que es En este hermoso día Gloria a Dios Vamos a Ya Concluir A lo que es La terminación Del programa Siempre honramos El nombre El Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Este canal Es de Dios Nosotros solo somos Presentadores Nosotros solo somos Peregrinos Embajadores De Jesús Gloria a Dios Agradecido con Dios Primeramente Agradecido con el siervo Y Y bueno Lo mejor está por venir A nuestras vidas Yo siempre digo esto Cada día que pasa Cada noche que pasa Nos acercamos A nuestro destino profético Pero todo depende De nosotros De nuestra búsqueda De nuestros anhelos Nuestros sueños Oye hija Todo depende de nosotros Te bendigo Y te felicito Si así Que Dios tiene cosas Grandes para tu vida Si me entiende Entonces Agradezco a Dios Bendigo sus vidas Los que han estado Viendo el programa Bendigo sus vidas Su respuesta Viene en camino Solo persistan Solo sigan Que Dios tiene cosas poderosas Para sus vidas Así que Gloria a Dios Bendice a sus compañeras Saludos a sus compañeras Si Dios es bueno Gloria a Dios Gloria a Dios Ah No hermano Ahí lo dejo ¿Cómo se llama ella? Ah Bien Listo Gloria a Dios Bendigo a A mi amada Nimia Maradiaga Hasta Tegucigalpa Envío un fuerte abrazo Así que Dios te bendiga Mujer Adelante Dios es bueno Gloria a Dios Que bueno Bueno Aleluya Saludamos Toda la humanidad De nuestro país De Honduras Y usted también Que nos va a estar viendo Las transmisiones En diferentes países En diferentes lugares No importa la distancia No importa el país Desde aquí Desde Zabacolón Aleluya Desde la Cholomeña Les deseamos Muchas bendiciones Que la paz de Cristo Reine en su vida Muchas gracias Feliz noche Que el Señor Me le bendiga De una manera Poderosa Gloria a Jesús Súbalo hermano Aleluya Gracias Señor Sigue adelante Sigue Que no te importe nada Olvida el que dirán Pues los demás No te van a ayudar Ringo Salud Sigue adelante Sigue Gracias